Hola, mi nombre es Felipe Lozano, soy artista plástico y visual y soy residente en el bloque pedagógico de IDARTES, aquí en el Parque Nacional. En este proyecto utilizo el video, la instalación y colaboro con una inteligencia artificial para abordar la influencia que ha tenido la pornografía y la democratización del internet en mi manera y la manera de una generación de entender la sexualidad y el placer. Considero que nos hemos visto fuertemente influenciados tanto que incluso replicamos estos guiones estandarizados que vemos en la pornografía, replicamos las poses y de alguna manera siento que esto ha atrofiado un poco la manera de imaginar otras formas de sexo posible. Entonces lo que quiero hacer a través de este proyecto es darle la oportunidad al espectador de pensar otras formas a través de filtros y a través de una serie de piezas. Para mí haber hecho esta residencia significó la oportunidad de tener un taller, un espacio fuera de mi casa donde poder trabajar y donde realizar el proyecto, pero también un espacio que aproveché para hacer otros proyectos. Tuve tiempo para pintar, para hacer mis investigaciones y para presentarme a otras convocatorias también y algo que disfruté mucho fue haber tenido contacto con otros artistas y entender sus procesos. Además, creo que un plus muy chévere de este espacio es que es en medio de un parque, entonces uno se siente un poco aislado del caos de la ciudad, lo cual pues ayuda a que los procesos sean mucho más fluidos. Gracias. 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 Gracias.